Señor, me gustaría decirte que Dios ama la vida, que para mí es bella y es consentida. Muchísimas gracias por todo lo que me diste, por todo lo que me das. Gracias por el aire, por el pan, por la paz. Gracias por la belleza que mis ojos perciben en el altar de la naturaleza. Por la mirada mía que descubre el pájaro ligero, las flores y todos sus colores. Y pero delante de la mirada mía que ve, descubre aquellos que son ciegos y videntes y no pueden mirar. Que topiezo en la muchedumbre, que vive la soledad y que camino en la oscuridad. Por ello yo oro, porque tengo certeza que después de esta vida y la otra lida volverán a mirar. Gracias por los oídos míos que me permiten escuchar la melodía del ganadero. La música popular, la voz del pueblo en la plaza a cantar. Por la voz de los inmortales que se oye una vez y no se olvida jamás. Y pero delante de mi melodía yo me doy cuenta de los sordos que no las pueden captar. Por ellos yo oro, porque sé que después de este sufrir, en el otro momento después de morir, volverán a escuchar. Gracias por mi voz y por su voz, por la voz que ama, que canta, que enseña, que alfabetiza, que legisla. Por la voz que trautea una canción y tu nombre profiere con dulce de emoción. Delante de mi melodía yo oro por aquellos que sufren de afasia, que no canto de noche, que no hablo de día. Yo tengo certeza que después de este dolor y tu reino de amor volverán a cantar. Gracias por mis manos. Manos que aran, manos que siembran, manos que abrazan, manos que liberto de la amargura. Por las manos de poesías, de sinfonías, de psicografías, de cirugías. Por las manos que atiende la vejez, que limpia heridas, sudores de las vidas. Por las manos que en el seno entalan el cuerpo de un hijo ajeno. Y por los pies que me llevo a caminar. Gracias Señor, porque puedo bailar. Delante del cuerpo mío saludable. Me doy cuenta de aquellos que son limitados, paralizados. No se puede movimentar. Oro por ellos. Porque tengo certeza que después de esta expiación. En la otra reencarnación volverán a caminar. Muchísimas gracias por mi hogar. Es tan maravilloso tener un hogar. No es importante que sea un palacete. Una vija miséria. Un duplex. Que sea lo que sea. Unido en la casa del camino. Pero que adentro de él haya la presencia del amor de madre. O de padre. De hijo. O de hermano. La presencia de un amigo. De alguien que me tienda la mano. Porque es muy triste vivir en la soledad. Por lo menos la presencia de un perro. Para disminuir esa tremenda soledad. Y pero si yo no tengo a nada. Ni a nadie. Ni un techo para cubrirme. Ni una cama para acostarme. Ni ahí reclamaré. Por lo contrario yo diré. Gracias Señor porque nací. Gracias Señor porque creo en ti. Por tu amor. Gracias Señor. Por su atención. Muchísimas gracias señores. Gracias.